Jajajajaja Jajajajaja Puro Jurelo todo Don Rafa va a echarle un para jugar Don Rafa la vamos a arfilar señanos Don Rafa No puedo chingawan me porque esta molacho nos arrimamos con el Sin Anzuelo para jugar ¿Se quiere arrimar Don Rafa? Arrímese. Ahí va, va a jugar Don Rafa con unos tiros. Voy más para allá, voy más para allá. Allá Don Rafa, allá al fondo. Allá están, allá están. Arrímese Don Rafa, arrímese, para que juegue un rato con ellos. Allá Don Rafa. Viene Don Rafa. Aquí atrás. Es algo que no disfruta la gente viendo el fútbol. esto no más lo disfruta uno en el mar y los señores pescadores ha llevado rafa a jugar otro avance y ahí va el pelícano ninguno vienen guiando y tenemos compañeros pescadores con yo yo ninguno otro lance don rafa aquí me enfrente mire está el animalero ahí donde cayó ahorita van a ver el ataque a esta ahí está el ataque a esta el ataque ahí está el ataque ahí está ahí está ahí viene alguien ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene el animalero sin arcelo pero viene otro rafa otro rafa ahí va el ataque y 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